Steve Perry The Journey ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ansioso Vamos a ver qué pasa Claro Juégatela por completo Aquí estamos En mi nombre es para escuchar a Steve Perry The Journey Dale Adelante You're so sincere How could our love be so blind We sailed on together We're thrifted apart Until you are by my side So now I've come to you With arms and arms Nothing to have Believe what I say So here I am With arms and arms How pretty you see What's your love Bands to me Oh no Yo no te puedo decir que no Porque cantas muy bien Ocupas la voz perfectamente bien Donde tiene que matizar Y tiene que ir suavecito Cuando vas arriba lo haces con fuerza No te alcanzas a parecer del todo Por supuesto a Steve Perry Pero yo por lo que escuché Me es imposible decirte que no Sí, bienvenido Él te dijo que sí Yo usando la otra parte Y quiero que la entiendas Que no es que no cantes bien Es que no te pareces a él Te voy a decir que no Y le voy a dejar la responsabilidad A mi amiga Claramente Físicamente No te pareces a Steve Perry Creo que tu voz Es muy buena Creo que puedes escuchar Y trabajar más Para lograr un parecido mayor Así que yo te voy a decir que sí Bienvenido Muchas gracias Juan Carlos consigue avanzar Pero Fernando También busca una oportunidad Como Steve Perry Yo creo que tengo el timbre De Steve Perry Bueno, el tema que voy a cantar hoy Se llama When you love a woman Mi nombre es Steve Perry Hey, Steve Perry De Journey ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te sientes? Muy bien, súper cómodo Listo, dispuesto Totalmente dispuesto Con ganas Vamos, con todo Adelante In my life In my life I've seen where I've been I said that I'll never fall again Within myself I was wrong By searching and over and over and over I know that you love a woman You see your world inside You know she's standing by your side It's never that lasts forever There's a band of gold that shines Waiting somewhere You love a woman Cada día que he pasado Tengo más claro El arte no se ve El arte se siente Y me hiciste sentir Me hiciste sentir Sin duda Tienes una voz preciosa Un color de voz precioso Parecido Y cantas maravillosamente bien Sí Muchas gracias Cantas con el alma Y muy parecido también Mi voto es sí Muchas gracias Tienes tres sí Bienvenido a mi nombre es Muchas gracias